11 y cuarto de la mañana establecemos el presente contacto en directo con información de último minuto a esta hora se realiza el primer encuentro de trabajo de la comisión presidencial de asesoría económica en el lugar se encuentra nuestro compañero carlos luis arangul en la sede del ministerio de poder popular para la economía y finanza en la avenida urdaneta en vivo y directo estamos contigo carlos luis adelante cuéntanos gracias por este contacto informativo nosotros estamos en el salón hugo chávez de la vicepresidencia ejecutiva de la república aquí tiene lugar el primer encuentro de trabajo de la comisión presidencial de asesoría económica de inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela tarek el aysami se trabajó sin recetas y sin dogmas fuimos construyendo nuestro propio camino nos reapropiamos de la renta petrolera para ponerla al servicio de nuestro pueblo de los derechos sociales construimos el estado de las misiones socialistas fuimos capaces de tener alianzas económicas con nuevos bloques para salir de la dependencia de los de siempre lo hicimos creyendo siempre que sí se podía y además lo hicimos siendo creativos a los simón rodríguez hoy podemos decir a los chávez ante cada problema una solución fuimos audaces y logramos en primera en la primera etapa llevar a cabo una gran transformación social colocando a la economía al servicio de este propósito esto no significa que todo estuviera terminado no había mucho por hacer y falta mucho por hacer así fue trazado así se fue trazando el plan de la patria que chávez escribió de puño y letra en el año 2012 y que marcaba la hoja de ruta hacia adelante fue un golpe de timón así lo llamó él con nuevos desafíos en materia productiva cuyo propósito apuntase a consolidar una política económica que le abra el horizonte a la venezuela futura que no es otra cosa que no es otra cosa que no es otra cosa que avanzar hacia un modelo económico productivo que genere la mayor suma de felicidad social posible concepto bolivariano recogido del padre libertador simón bolívar en el congreso admirable de angostura en el año de 1819 superando de una vez por todas el doble rentismo el rentismo exportador petrolero y el rentismo importador de todo lo que se quería consumir teníamos esa gran tarea que seguidamente asumimos con nuestras propias fuerzas luego ocurrieron las circunstancias que ya todos conocen la desaparición física de nuestro líder la mayor caída histórica y sostenida de los precios del petróleo la guerra económica interna en base a la manipulación ilegal del tipo de cambios generando una inflación inducida realmente criminal una guerra financiera internacional que nos ha tocado, perdón, que nos ha condenado con un riesgo país desmedido que no se corresponde con el cumplimiento de los continuos pagos de la deuda externa una guerra internacional financiera que nos ha imposibilitado tener acceso a otros mercados a pesar de ser buenos pagadores una persecución que nos ha impedido realizar pagos a nuestros proveedores y como no olvidarnos de los decretos infames de la administración del presidente Trump al intentar asfixiarnos económicamente y financieramente y así pudiésemos seguir abordando las causas de esta coyuntura pero no pretendemos en el marco de este foro a partir de los relatos de estos años presentarlos como excusas o lamentos de lo sucedido la revolución bolivariana como identidad política y económica no es así no se lamenta ni se cruza de brazos nosotros como fuerza política histórica y decimos más, como chavistas hemos tenido que hacer lo que nadie se ha imaginado en estos últimos años donde estas agresiones han recrudecido hemos seguido sosteniendo el estado de las misiones siempre gracias a la decisión irrevocable del presidente Nicolás Maduro dedicando más del 70% del presupuesto nacional a la inversión social hemos tenido que buscar nuevos mecanismos y rutas en el exterior para sortear los bloqueos hemos tenido que implementar un sistema de bonos para proteger al pueblo frente a la guerra económica hemos creado los comités locales de abastecimiento y producción llamados CLAP para que la población tuviera otra forma de garantizar siempre sus bienes básicos a precios justos hemos creado el petro como una nueva criptomoneda con respaldo en los activos petroleros hemos creado la agenda económica bolivariana con sus 15 motores para impulsar el desarrollo productivo del país son muchas las decisiones del presidente en estos años tal como así los recoge en este libro por el futuro económico perdón este buen libro que se los recomiendo por el futuro económico en materia tributaria exportaciones en materia cambiaria monetaria financiera etcétera pero sabemos que todo no está que todo esto no es suficiente que nadie tenga duda nosotros sabemos que queda mucho por hacer no todo está hecho y además tenemos el gran desafío somos los primeros que estamos conscientes de eso que aún resta mucho por mejorar por desarrollar por implementar sabemos que existen desafíos y por ello queremos escucharlos escucharlos y tomar nota para que colectivamente podamos dar los próximos pasos para resolver todo lo que aún queremos y falta por resolver precios fijación de precios mayores niveles de productividad mayor equilibrio macroeconómico con una política cambiaria y monetaria estable queremos que nuestra economía sea más productiva que genere más riqueza siempre bajo una premisa garantizando el empleo el salario digno y un sistema de derechos sociales innegociables el presidente Nicolás Maduro ha colocado la economía en el centro de la agenda política de todo empeño que convoca a las fuerzas productivas nacionales ha llamado al diálogo económico y a un nuevo comienzo que nos permita cambiar todo lo que tengamos que cambiar rectificar todo lo que tengamos que rectificar y corregir todo lo que tengamos que corregir ordenar la casa tomando el origen etimológico de lo que es economía hacer todo lo necesario pero sin renunciar jamás hacia el parto definitivo del socialismo bolivariano es ese y seguirá siendo nuestro modelo para el desarrollo pleno soberano e independiente la gran pregunta es que la gran pregunta es que debemos hacer para ganar la guerra económica para avanzar en los nuevos desafíos para corregir todo lo que sea necesario para planificar los próximos 10 años para que sea una verdadera década ganada en el campo económico en todos sus sentidos posibles debemos conseguir que la economía se convierta en un verdadero círculo virtuoso en el que todos ganen es decir ganar ganar este es el verdadero reto de estos tiempos de la revolución bolivariana y para ello debemos de partir de un buen diagnóstico certero riguroso teniendo en cuenta las particularidades de nuestra economía tanto las estructuras como tanto las estructurales como aquellas impuestas por una coyuntura adversa ya explicada previamente queremos este diagnóstico económico sincero de ustedes pero no con el ánimo de retroceder en la historia no con la intención de cambiar lo que ya no es posible queremos una buena radiografía para que miremos hacia adelante para buscar lo que debemos hacer y partir desde ahora para hacerlo las fortalezas son muchas y no hay que desmerecerlas en tiempos difíciles sería un error creer que el nuevo comienzo económico significa empezar de cero como si nada se hubiese logrado hasta ahora y es al revés toca edificar sobre las bases de lo que ya se tiene me permito para facear a nuestro comandante Hugo Chávez en una de sus reflexiones por el año 2010 no habrá pacto con la burguesía ni habrá desenfreno revolucionario hoy podemos repetir con mayor conciencia y convicción no habrá pacto con el capitalismo ni desenfreno revolucionario seguiremos avanzando cito al comandante Hugo Chávez seguiremos avanzando y construyendo el socialismo oíganme bien a ritmo y a la velocidad que impongan las circunstancias entendidas estas como la síntesis entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas tenemos que hacerlo mucho más planificadamente mucho más científicamente digo esto porque ya tenemos un diagnóstico del mapa económico nacional desde la imposición del modelo monoproductor rentista a comienzos del siglo XX pasando por el entramado productivo industrial dependiente del rentismo hasta la deliberada guerra económica bloqueo y persecución financiera impuesta por la administración de los Estados Unidos y que ha causado graves consecuencias en nuestra economía y contra nuestro pueblo el estado de las misiones sociales es un ejemplo de lo que no debe ignorarse es algo que debe perfeccionarse y mejorarse porque tiene una gran potencialidad económica debido a que podría ser motor económico para impulsar la demanda efectiva creemos que debemos elaborar un plan de inversión en relación a las misiones sociales 2019-2025 que fuera capaz de reactivar la economía hacer crecer el PIB mejorar la productividad y reducir la dependencia importadora en sectores estratégicos tales como la educación vivienda salud entre otros hay que fijar metas específicas en tiempos y resultados es la hora de la gestión y de la eficiencia pero queremos escucharlos a ustedes que hacer en este sentido con que instrumentos y herramientas como y en que tiempo y cuales son las políticas económicas pertinentes para estos objetivos hay otras fortalezas que aún no han sido desarrolladas y que en estos tiempos son imprescindibles para contrarrestar seguramente la mayor debilidad de la economía venezolana el dilema cambiario la escasez de divisas que afrontamos por la caída de los precios del petróleo y por otro lado el conjunto de razones hechas ya que es un hecho que constituye en estos últimos años la raíz de muchas de las consecuencias económicas que deseamos mitigar sin resolver el tema cambiario es imposible solventar el tema de fijación de precios que probablemente sea el mayor de los problemas que hoy padece nuestro pueblo en este sentido queremos que nos digan qué podemos hacer con sus pros y sus contras sabemos que este es uno de los temas más controversiales que no se tiene una solución mágica pero también llamamos al debate sincero abierto franco sin dogmas debemos analizar con lupa estudiar revisar plantear escenarios múltiples para la toma de decisiones que creen que es lo mejor en lo que se refiere a la política cambiaria y a la materia de fijación de precios lo que si le pedimos es que no lo hagan desde la perspectiva que hacen muchos economistas neoclásicos aplicando permítanme la expresión el Ceteris Paribus es decir todo lo demás es constante con el objetivo de ocultar un conjunto de variables que existen están presentes y en continuo movimiento en el campo económico nacional son parte de nuestra realidad y en esta misma línea también pedirles algo piensen en el mientras tanto es decir queremos llegar hasta un lugar pero que hacer en el camino nos gustaría tener iniciativas económicas de inmediato en el tiempo inmediato en los ámbitos cambiarios y en la fijación de precios hemos dado algunos primeros pasos aún incipientes pero son muy importantes el Petro y el nuevo Bolívar soberano que está por nacer la relación Bolívar dólar ha de morir para que la nueva relación Bolívar soberano Petro pueda resurgir puedan hacer que proponen que se proponen en este sentido como elaboramos un nuevo orden monetario del país nosotros tenemos nuestras ideas trabajadas en estos meses pero no estamos cerrando el debate y por eso los hemos convocado para atender a más ideas realizables en esta materia necesitamos conceptualizar teóricamente todo pero también necesitamos tomar decisiones muy específicas y concretas seremos todo oído en este sentido hay muchos temas en lo económico que sabemos y que debemos afrontar en el menor tiempo posible lo productivo es lo esencial y somos conocedores de que este asunto está relacionado con todo lo anterior cómo lograr que la economía venezolana sea una potencia productiva en el menor tiempo posible cómo lo lograron otras economías del mundo hemos diseñado y articulado 15 motores productivos es decir los encadenamientos productivos hemos hecho esfuerzo por implementar una política activa de insumos y de compras públicas de mayores créditos productivos incluso reduciendo y creando un encaje legal productivo hemos aprobado una reciente ley de inversión extranjera productiva pero sabemos que debemos hacer más y por eso queremos prestarle la máxima atención a lo que salga de este importantísimo encuentro económico tenemos más desafíos económicos pendientes hacer que la comuna sea un verdadero sujeto económico capaz de todo en todas las dimensiones económicas que nos imaginemos disponer de un sistema financiero más volcado hacia la economía real implementar una nueva estructura tributaria post rentista post petrolera garantizar un sistema más eficiente a favor del emprendimiento productivo dar nuevos pasos a favor del fomento y uso del dinero electrónico y una nueva política de remesas por diseñar los temas que hemos colocado para la construcción colectiva llamada así la vía venezolana al socialismo son un nuevo comienzo de la política monetaria venezolana un nuevo comienzo en el campo de la política cambiaria un nuevo comienzo de la política fiscal tributaria y de la política financiera bancaria que todo este esfuerzo tributen dos vértices centrales una economía de protección y de distribución justa de sus riquezas y un nuevo comienzo post rentista que significa la diversificación productiva una nueva generación de riquezas a partir de las extraordinarias potencialidades del país finalmente para concluir tomo un fragmento de la locución del presidente Nicolás Maduro en febrero del año 2016 en ocasión al anuncio de la agenda económica bolivariana la nueva carta de navegación para superar la tormenta la cual no puede ser por la fuerza la cual no puede ser por fuera de la revolución bolivariana las soluciones nunca pasarán por renunciar al estado de las misiones ni a la soberanía nacional esto es innegociable no se le piden sacrificios al pueblo sino más bien todo lo contrario protegerlo quiero finalmente agradecer de nuevo la presencia de este importante panel de economistas de los países amigos de Venezuela de los países que nos han acompañado durante estas dos décadas que han conocido a fondo la realidad venezolana les agradecemos profundamente su lealtad su solidaridad y su asistencia porque tomando la frase del presidente maduro luego de la victoria del 20 de mayo nosotros estamos resueltos a colocar la economía nacional como centro del debate político de la agenda de gobierno para superar las adversidades para iniciar una nueva época un cambio de época post rentista post petrolera y abrir el horizonte a la economía diversificada son grandes desafíos que hoy nos hemos propuesto me permito queridos hermanos hermanas del mundo queridos compañeros compañeras hacer referencia al modelo económico que ha sido parido de la mente luminosa de nuestro amado comandante Hugo Chávez el socialismo bolivariano no es otra cosa que la mayor suma de felicidad social a nuestro pueblo concepto ya lo decía en mis palabras recogido del memorable discurso de angostura del padre libertador Simón Bolívar no tenemos no tenemos dogmas ni recetas estamos abiertos al debate franco pero ratificando el camino del socialismo como modelo a desarrollar ustedes saben que Venezuela está siendo sometida a una de las agresiones más cruentas despiadadas inclementes que se haya conocido por lo menos en el último siglo venezolano el bloqueo financiero contra Venezuela la persecución el robo y secuestro de sus instrumentos bonos o otros papeles y operaciones en la bolsa de valores ha golpeado tremendamente la calidad de vida de la familia venezolana pero eso también nos ha permitido reforzar reforzar cada vez más la protección el sistema de protección del del pueblo venezolano el carnet de la patria instrumento creado al calor de estas luchas para enfrentar la inclemente guerra económica nos ha permitido de alguna manera avanzar o tener una línea de avance hacia un modelo de subsidio directo a las familias venezolanas por ello también me permito colocarlo como un ejemplo que nos permite construir políticas claras de protección a las familias venezolanas y que nos permita mitigar por otro lado cualquier consecuencia de algunas iniciativas que se tomen para seguir avanzando en la estabilidad del sistema económico y financiero venezolano son grandes temas seguramente ustedes la mayoría han leído y han conocido de cerca y han seguido de cerca toda esta etapa de la revolución bolivariana nosotros nosotros nos hemos mantenido firme y sepan ustedes queridos hermanos compañeros nos mantendremos firmes y jamás renunciaremos al derecho legítimo de construir un modelo de prosperidad y felicidad social que sea propio de nuestro pueblo no haremos pactos dicho por Chávez ni con grupos económicos que pretendan imponer su recetario imperialista ni tampoco haremos desenfrenos en el cauce revolucionario así que se abre hoy hoy 15 de junio se abre 14 corrijo 14 de junio se abre una etapa de gran debate nacional de diálogo nacional de diálogo internacional para seguir encauzando el rumbo de nuestro país hacia la prosperidad económica les agradecemos enormemente en nombre de nuestro pueblo en primer lugar les agradecemos en nombre de nuestro gobierno del presidente Nicolás Maduro que ustedes hayan aceptado la invitación a pesar de las amenazas a pesar de los chantajes a pesar de las extorsiones a pesar de las persecuciones contra nuestro pueblo ustedes hayan tenido la valentía de venir a acompañar a Venezuela en estas horas de victoria de esperanza nueva de un nuevo comienzo hoy lo decimos con mucha modestia Venezuela constituye una bandera de esperanza para los pueblos que luchan por su independencia económica definitiva lograr la victoria de Venezuela en este campo económico es lograr liberar a otros pueblos del yugo imperialista y del yugo del fondo monetario internacional y de todos los poderes hegemónicos y fácticos que se le han pretendido imponer a otros países así que tenemos también ese gran compromiso con la humanidad hoy aquí en Venezuela les doy la bienvenida y queda formalmente instalado este primer encuentro de trabajo de la comisión presidencial de diálogo y asesoría económica muchas gracias bienvenidos y bienvenida vamos entonces las palabras de instalación del primer encuentro de trabajo de la comisión presidencial de asesoría económica a cargo del vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela Tarek Elayzami destacaba él que de esta comisión debe salir un plan de inversión en torno a las misiones sociales y destacaba también la importancia de que debe cesar la relación que existe entre el bolívar y el dólar y deben hacer una nueva relación económica que integre al bolívar soberano y al petro esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la república y con ella regresamos el contacto a los estudios adelante gracias nuestro compañero Carlos Luis Arangure está corriendo en vivo y directo instalación de esta primera comisión nacional e internacional en torno a lo que es las soluciones económicas hay que recordar que el pasado 22 de mayo cuando fue acreditado adjudicado como jefe de estado reelecto para el periodo 2019-2025 Nicolás Maduro Moros ordenó al vicepresidente de la república Tarek en torno a lo que es la creación de esta comisión para que se creen las grandes soluciones y para que el mundo entero sepa lo que ocurre en nuestro país se planteaban diferentes líneas de trabajo las soluciones buscando la inversión social que ha incrementado nuestro gobierno en torno a lo que son las soluciones del pueblo venezolano vamos ahora mismo a regresar a la sede del ministerio para economía y finanza en este encuentro de comisión nacional e internacional vamos a ver el desarrollo estudiar todos estos temas han avanzado mucho o quieren avanzar en los temas de los equilibrios macro y los temas sociales pero lo que finalmente hace sostenible esas políticas es el tema productivo es el tema de mejorar la productividad de nuestras economías que quizá cuando uno mira algunos números por ejemplo los índices de informalidad no son del todo tan satisfactorios a pesar de que algunos países han crecido bastante los temas de informalidad están muy presentes por lo tanto este tema productivo y de la productividad en general que tiene que ver con mejorar la eficiencia como dijo el vicepresidente en la asignación de recursos también por supuesto la innovación de las empresas adaptar tecnología es algo muy relevante que hay que tenerlo muy presente con la estabilidad macro solo no basta es un poquito el punto que quiero hacer por supuesto desde CAF estamos muy dispuestos a colaborar con el gobierno con estudios con operación técnica para que estos temas estén en la agenda y podamos ser un granito de arena en esta iniciativa muchas gracias le damos el derecho de palabra al doctor Patricio Rivera ex ministro de finanza y ex superintendente de economía popular y solidaria ex ministro de política económica del Ecuador Patricio yo creo que creo que el micrófono me jugó una mala pasada pero si sale para la cama perfecto ok bueno primero que nada vicepresidente compañeros compañeras el agradecimiento por permitirnos participar el día de hoy sabemos que la economía venezolana está enfrentando una verdadera guerra económica pero lo está haciendo de una manera adecuada con propuestas de avanzada el aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para desarrollar su programa económico para enfrentar justamente el boicot del cual ustedes son objeto es algo tremendamente interesante que está llevando adelante el gobierno venezolano la importancia de Venezuela en el contexto mundial definitivamente dada las riquezas naturales que ustedes tienen va a permitir que se desarrollen elementos importantes para el desarrollo de esta nueva política económica pero también les va a traer dada la importancia que tienen ustedes en este contexto geopolítico mundial muchos detractores y hay que estar preparados para saber que vienen momentos muy interesantes pero también intereses que van a tratar de bloquear lo que ustedes van a llevar adelante la propuesta del Petro en este marco de un programa económico integral tiene el potencial definitivamente de concretar muchas de las aspiraciones del pueblo venezolano y de América Latina en general y es creo yo precisamente a través de este encuentro que vamos a poder escuchar diferentes propuestas vamos a poder enriquecer las que ustedes tienen y vamos a poder desarrollar algunas acciones estratégicas que beneficien no solo a Venezuela sino también a toda América Latina van a haber retos en los diferentes ámbitos de la economía en materia fiscal definitivamente proponemos discutir los elementos de una reforma tributaria integral de cómo fortalecer los ingresos del fisco eso va a ser tremendamente importante de una manera adecuada para una visión política de izquierda progresista que obviamente haga que todos contribuyan pero quien tiene que contribuir más es quien más tiene siempre en ese marco generar cultura tributaria las reglas que permitan que quienes no quieran obedecer la ley sean sancionados de conformidad a lo que debe hacerse es fundamental definitivamente comparto las palabras de Pablo en términos de que la parte productiva es el corazón de todo esto llevar adelante los elementos que permitan crecimiento incrementos de productividad es fundamental y desde esa perspectiva concentrarse en los elementos donde existen más fallas de mercado donde existan empresas que tengan poderes específicos poderes específicos de mercado va a ser muy muy importante pero todas estas iniciativas deben ir acompañadas de alguna manera creo yo de la institucionalidad que permita que se concreten el fortalecer la institucionalidad las entidades y organismos que llevan adelante la política pública es una labor fundamental de todo proceso de un nuevo programa económico como ustedes saben compañeros compañero vicepresidente creo que todo el progresismo en América Latina tiene puesto los ojos en Venezuela sabemos que ustedes definitivamente marcan una pauta muy importante para la región y cuenten desde ya con todo el apoyo de todos nosotros en estas discusiones y en esta construcción colectiva muchas gracias gracias hermano